sí que estúpida anciana hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal el día de hoy el día favorito de ustedes de la semana pero cuando se los traigo porque a veces yo sé que les vayó el día donde está que está aquí esta parte del team estúpida anciana este se sienta a mal influenciarlo a ustedes a decirlo a los últimos en lanzamiento del maquillaje y aquí estoy con mi negrito por cierto este mi amigo allí el día de ayer recibí una gran gran noticia y tiene que ver con esta preciosura de perrito que es mi perrito de soporte emocional ayer me llamó su médico el doctor de su veterinario y ya me dieron los resultados de la biopsia del tumorcito que le quitaron y dio negativo entonces no no tiene nada malo fue un tumor benigno a dios gracias el cual pues se lo estirparon estoy no tienen idea lo feliz lo feliz que estoy que pues fue benigno estaba muy muy preocupada por él tenía tenía miedo que este sea algo más grave y verlo sufrir y cosas así si papito este machano entonces aquí está y ya está 100% recuperado y como ustedes también saben pues le hicieron la o sea me lo dejaron sin bolitas y se le ha elevado bastante el apetito yo creo que muy pronto va a coger peso mi negrito y él había perdido mucho peso estaba bastante delgadito y ahorita veo que come más anda más hyper anda más jugando de arriba para abajo con la perra esa y estoy feliz entonces les quería dar a conocer para quienes estuvieron preguntando aquí allá este y han estado pendientes de este la recuperación de mi querido perrito este salió los exámenes negativos lo cual me hace pero voy a ser muy feliz se me nota la alegría ay ya necesitaba una buena noticia pero bueno bichibocitos ya saben de qué se trata en este vídeo este los pongo el día de los últimos en lanzamientos del maquillaje de marca indie alta gama y a veces sneak peek aunque esta semana creo que no tengo ningún sneak peek pero sí una noticia del maquillaje entonces comencemos con este miércoles de mar influencia ok como siempre vamos a empezar con los lanzamientos económicos y empezamos con la marca de las multimarcas que es make a revolution que viene con esta base que viene con esta base que por lo que siento esta base es un dupe de la face and body de matt ok siento yo esta es la base que se llama body veil o sea velo de cuerpo o algo así creo que se llama y también es una base para face and body foundation entonces ahí está es el dupe de la de mac ok esta base tiene un valor de 18 dólares es hecha a base de agua es ligera y te va a dejar una pequeña pequeña cobertura fíjense que esta base esta base es muy buena justamente para esta época de verano que simplemente quiere destapar un poquito las imperfecciones y nada más aunque yo en verano prefiero andar a picar la pelada un polvo matificante 15 dólares y una esponjita que te va a dar pues a un acabado de airbrush y así por un valor de 15 dólares y ahí están los productos que nos vienen trayendo body fix fix por ahí ya ustedes a cual se parecen buenos productos la base me llama la atención no creo que la compre pero me llama la atención ahora tengo otro producto de meca revolución creo que no no ese es el último que tengo de meca revolución ahora vámonos con la marca de bh cosmetis que nos ha sacado una colección de seis paletas de sombras que son estas que están aquí que son de estos tipos como que como que tipo monocromático pero sin ser tan monocromática ok está bonita esta colección está muy muy bonita me gusta no es algo que compraría pero es es que a este punto de tantas paletas de maquillaje creo que pues ya ninguna paleta me sorprende solamente me falta una paleta perfecta para otoño el que entendió entendió pero bueno vienen seis paletas la primera se llama optimistic af que es una paleta que va entre los tonos naranja esta paleta es de esas paletas que puedo llamarlas atemporales porque esos colores los puedo utilizar tanto en verano como en otoño y estoy feliz la siguiente va como en los tonos este verde si sentan verde que se llama leg da shit go de esa basura ir me encanta esta paleta porque tiene un verde muy muy interesante tiene los atinados perfectos para una paleta de verde y esos neutrales y dos neutrales que es un como un este naranja ladrillo y uno para transición que está maravilla el otro se llama vete de aquí esta paleta se me hace muy otoñal fíjense tiene ese color morado que es una belleza me gusta lo que siento o lo que veo en el swatch se ve bastante pigmentado esta paleta creo que la llamaría la paleta perfecta pequeña para maquillajes de noche porque vas a lograr unos smokey eyes totalmente divinos y con esos colorcitos y me pone el vainilla toma mi dinero está muy hermoso la siguiente se llama looking like a snag hoy bien me veo con un aperitivo esta paleta es una paleta romanticona para el día muy bonita y me gusta que le agregan ese negro con glitter que también hace que de una paleta un naiteto bastante bastante versátil y bastante bastante bien pensado la siguiente paleta es no moleste than at the store que es una paleta que también siento que es una paleta versátil para un maquillaje con poco de color de día y fácilmente tiene colores oscuros profundos para llevarme a un maquillaje de noche y la otra se llama low kale love you que es una paleta parecida a la otra naranjada pero siento que esta es más primaveral más veraniega y me encantó termine ahora también nos sacaron cada una de las paletas tiene un valor de 15 dólares lo que se me hace hermoso hermosos los precios y también nos vienen con 2 4 6 los es literosos que tienen un valor de 9 dólares cada uno y aparte viene este un set de brochas de 6 piezas malas con metiquera por un valor de 19 dólares ahora toda esta colección es una colección vegana entonces chéquenlo ahí entonces está bonita esta colección fíjense que ha sido de las últimas colecciones de BH Cosmetics que más me han llamado la atención entonces sumamente perfecto ahora vámonos a la marca de Cara Beauty Cara Beauty es una marca que tiene las 3B de bueno bonito y barato y que aparte de tener paletas que son paletas como que de autoría de ellos también tienen paletas inspiradas en otras paletas como estas dos que están aquí creo que la uno este creo que estas dos paletas son inspiradas en las paletas de este de ay dios mío de color por dios son paletas inspiradas en las paletas de color por creo que la de abajo también se me inspira mucho en la cremaire de jeffree star la una se llama pro 16 cleo queen que es la de arriba la narajada con amarillo y la de abajo pro 15 y cada una de estas paletas tiene un valor de 26 dólares con 99 centavos lo que veo en los swatches me gusta me gusta bastante y cara yo que pero yo que he probado uno que otro producto de cara me llama la atención y tiene una muy muy buena calidad ahora vámonos al mundo de las bases pero en el lado económico porque estamos en el lado económico la marca de Maybelline nos trae una nueva base de las de línea de fit me pero esta es un tinted moisturizer que es una crema este hidratante con un toque de color que esta que está aquí que viene en 14 tonos y déjenme ver si tiene protector solar no no tiene protector solar pero si tiene propiedades de skin care porque tiene este sábila te ofrece te ofrece hasta 12 horas de cobertura y luce luce bastante interesante y tiene un valor en nada despreciable de 7 dólares con 98 centavos ahora esta base suena interesante porque es simplemente como como la primera que les hablé de make a revolution pero yo siento que estas bases para esta época del año si no tienen protector solar para mí como que pierde el sentido por eso es muy muy gusto personal ok la girl que la girl tiene una de las mejores fórmulas en cuanto a lápiz delineadores vayan a comprarlos no se van a arrepentir también han agregado nuevos nuevos tonos creo que son no se cuantos no se cuantos nuevos tonos sobre todo tonos metálicos lo que es muy interesante para quienes les gusten los lápiz metálicos que son muy buenos para hacerte un delineado haces un pequeño difuminado y ya estás divina preciosa matadora y así entonces vienen estos nuevos y también creo que vienen este unos nuevos link liner ahora sí dejé para el final el lanzamiento nuevo de nuestra marca que era tan favorita antes y ya no tanto ahora que es color porque nos viene con este esta propuesta que es de verano que se llama so very lonely y aquí ok la paleta tiene el valor de 18 dólares es una paleta de 12 sombras viene este un este viene de los super shock blush y highlighter que está bastante bonito cada uno por un valor de 8 dólares vienen delineadores para los labios en gel 7 dólares y los lipstick que tienen un valor de 7 dólares cada uno yo estuve viendo en la página make up corailes que es una página donde también saco mucha de esta información aunque la mayoría viene de trend mood y así este que dice ahora a qué paleta de color por le robó color pop el look creo que aquí está el post que hizo make it crazy porque es verdad esta paleta ya es que ya no ofrece nada nuevo ya no ofrece nada nuevo esta paleta es una paleta tan tan parecida a otras tantas paletas que tiene color pop y yo no sé si le esté funcionando bien yo creo que sí porque por algo siguen lanzando pero siento que es pan pan con lo mismo pero eso es gusto mío de mí hay personas que siguen amando y volviéndose loco con cada lanzamiento de la marca pero no personal a mí me saturo pero bueno esto ha sido todo de los lanzamientos económicos y de verdad que de todos de todos absolutamente de todos paso de largo aunque me llama la atención una que otra paleta de b&h cruz mérida pero de ahí que diga hay mar y va a salir corriendo a comprarlo no pero bueno vámonos a las marcas indy y la primera marca indy que les voy a hablar es de make up kit pero un ratito que me estoy dejando me estoy quedando así me está quedando seca la boca porque el día de ayer ya lo voy a contar el día de ayer este se me aflojó el estómago bien cañón porque la noche la noche del domingo sentí que había comido mucho y me sentí un poquito como empachada y le digo al mango manager este hazme un tecito de manzanilla ahí están mis tés de manzanilla yo soy adicta al té yo tomo té todo el día toda la noche y yo no sé si él no leyó bien y en vez de coger el té de manzanilla cogí un té laxativo ayer señores perdí hasta el apellido y hoy ando que así falta de hidratación y estoy desde ayer tomando mi agua ahora este no es un té de los de detox este es un té justamente hidratante de la marca de timi que ustedes saben que yo tengo ellos y yo tenemos negocio porque tengo código de descuento por el cual guano dinero que les aparece en pantalla que se llama marie 20 y amo el colágeno de esta marca y así pero bueno espacio publicitario pagado por mí mismo y mi persona pero bueno make a get saca este elixir que es como un serum que se llama square skin este elixir que va a estar saliendo la próxima semana y supuestamente está basado en cuarzo en el cuarzo rosa y a la vez nos viene con una brocha nunca ha probado las brochas de make a get pero he escuchado buenas reseñas el make a get yo recuerdo cuando recién salió make a get estaba en boca de todos y de repente la marca pues sigue siendo muy buena pero me ha sacado un producto que está en boca de todos últimamente pero bueno nos vamos por la marca de lois cosmetic que nos viene con esta paleta que se llama underworld palette que una paleta en tonos verdes y terracota no entiendo esta paleta en esta época del año porque siento que es una paleta bastante bastante otoñal el valor es 29 libras esterlinas que más o menos vendrían a ser como 35 dólares pero sí siento que es una paleta bastante bastante otoñal aunque a veces la gente me dice no marie todas las paletas son atemporales porque en realidad es verdad si a mí me gusta andar con maquillaje profundo todo el año pues ando todo entonces cierto y ahora la marca de alamar cosmetic que también es una marca que me gusta mucho y que ya se encuentra creo que se iba a encontrar en en target nos vienen con nuevos glosses nos vienen con nuevos glosses pero son más bálsamos labiales por 15 dólares cada uno que son estos cuatro que está aquí y si quieres el bóndole ahorrarte 10 dólaritos 50 dólares y así me gustan dos de los colores y para mis labios secos el bálsamo labial es bastante interesante ahora la marca de copa set y cosmetic nos vienen con este cuarteto de sombras que me gusta me gusta esos tonos ese azul profundo y con este azul fíjense que estos cuartetos que vienen así y son bastante interesantes pero más me gustan estos tipos de cuarteto cuando vienen dos sombras dos cromadas y dos sombras base me gustaría que los hicieran mejor así porque serían más interesantes para mí pero este no está mal ese azul me grita dice cómprame no lo voy a comprar porque está bonito ok esta marca creo que es la primera vez que lo tengo aquí la primera vez que anunció un producto de ellos que es la más que es la marca de klisten cosmetic que nos traen unas nuevas paletitas que son de hidraliner justamente acabo de abrir la cajita misteriosa de suba beauty y me vino algunos hidraliner que estoy feliz estoy feliz este vídeo de la cajita misteriosa de suba beauty lo van a ver este viernes pero bueno esta cajita que está esta cajita esta que está aquí son unos cuartetos de hidraliner no cuartetos son cuantos vienen vienen cinco colores en cada una de las paletitas por el valor de 22 libras esternidas que serían 25 26 dólares más o menos y me encanta el rango de colores que han escogido por ejemplo el uno tiene como los colores primarios amarillo azul y rojo y lo complementa con el blanco y el negro y ahí y el resto de colores está es sumamente interesante me gustó está bonito este producto ahora yo le di el sneak peek de este glam la y la semana pasada de que nos iban a traer la una nueva paleta que es la coach cake palette ya la anunciaron es esta es una paleta de 12 sombras y es una paleta que me gusta pero siento que ese jugo de color así tal cual lo vi en la paleta de amor de beauty creation es de ciento yo pero de que me gusta me gusta desde luego la calidad de beauty creation es buena pero la calidad de glam light le supera para mí en cuanto a sombras entonces si me gusta esta paleta si voy a comprar ustedes saben que yo reseño todas las paletas de glam light porque pues esta la compro yo porque porque pues tengo código descuento y tengo que probar para poderles recomendar mi código cuando con la marca es con sentido sin s y ustedes se va a borrar un 10% en su compra la paleta está bonita y ustedes saben que los empaques de glam light me encanta y pues eso es todo en los lanzamientos este de marcas indie y creo que en este el único que se me va a pegar en la paleta de glam light estoy feliz con la paleta de glam light y están muy hermosa y en los y en las noticias en la que ya tengo algo que decirles de glam light bueno vámonos a las marcas esas marcas de alta gama que no hay muchos lanzamientos tampoco hay uno que otro por aquí por allá y creo que no pasan de 10 lanzamientos así que vámonos a echarle mano ahí ok vamos a empezar con doña oscura beauty pero con su marca de wishful que es la marca de cuidado de la piel ha traído dos productos que son que se me hace uno más interesante que el otro el primero este este cuarzo este cuarzo que está aquí que es de un cuarzo rosa que es un roller esto para masajear tu rostro está bastante interesante aunque yo sé que en la suscripción de xxi pero la glam back plus la más grande la más grande glam back x creo me va a venir un cuarzo para masajearme entonces al menos yo me nada más que que el masajeo de mis manos bueno este te dice que te va a purificar y esculpir tu rostro tiene un valor de 37 dólares y este producto que está aquí este producto de wishful me gusta este creo yo que si lo voy a comprar porque este es una mascarilla que te va a sostener la mascarilla de papel que te ponga y de esa manera hacer que como que todo se absorbe en tu piel y no lo sé que creo que el medio ambiente se llama grab it up face mask holder esto se me hace muy interesante yo lo personal no había visto esto en ningún otro lado y se me hace interesante porque aparte de que no estás preocupado que te pones la mascarilla y sólo tiene que estar acostado para que no se te caiga al menos eso me pasa a mí sino que ésta te la va a sostener y así puedes ir haciendo otras cosas y así y como dice te va a mantener este que esa hidratación no absorba tu piel y no tanto porque se seque por la exposición y lo más interesante que esto está hecho este de silicona y es lavable y no es adhesivo y es como dice higiénico y lavarlo entonces este producto de wishful si lo voy a comprar 23 dólares vienen dos que me se me hace se me hace una locura se me hace una maravilla pero bueno cambiándonos a la marca de morphe morphe tiene dos lanzamientos esta semana la primera viene con una colaboración con make up by ariel no lo conocían mis amores y que me van disculpando por eso que nos viene con esto está por un valor de 98 dólares y a la vez nos vienen con un set de ocho piezas pero sólo para ojos por un valor de 48 para hacer morphe están bastante costosas pero yo por lo por mi experiencia por lo que veo ahí en la foto son brachas de cerdas naturales y no sintéticas por lo que yo veo aquí en la descripción de trend book no veo que dicen nada pero por mi experiencia mi ojo chismoso este siento que son brachas de cerdas naturales ok ahora esta marca muy pocas veces le traigo pero es de la marca y el maquillage nos vienen con una nueva colaboración con carly viva que nos vienen con paletas delineadores y labiales en barras ok las paletas déjenme hablar de las paletas las paletas son paletas para el rostro que nos viene este bronzer iluminador y rubor cada producto trae cuatro o sea cuatro de estos y cada paleta tiene un valor de 54 dólares y no invertiría los pen o sea lo que yo veo los pensos muy chiquitos para 54 dólares también vienen con dos delineadores como les dije por un valor de 17 dólares a también vienen dos brochas cierto la una 41 la otra 42 y los labiales vienen dos también que vienen a los labiales a un valor de 22 dólares déjenme seguir el siguiente lanzamiento porque no tengo nada positivo que decir no me gusta pero si eres fan de carly viva y de la marca y te parecen nice los productos pues los puedes comprar ok ahora benefit benefit saca esta paleta ok hola benefit eh cuatro productos hula country perfecto muy bien me gustó vámonos al siguiente lanzamiento porque benefit de escuela no sale vámonos al sneak peek que les di la semana pasada de urban decay que se venía con una colaboración con green ok ya se revelaron los productos aquí están las dos paletas ok 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 si lo trataron no lo lograron pero lo trataron no sé el diseño de la paleta me encanta pero abro los colores y no me mata o sea no puedo decir si son los colores representativos a prince pero en lo poco que sé de prince ahí les falta un morado hay un morado más un morado para que me llame la atención no entiendo el concepto de las dos paletas la verdad que no 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 sé no sé no no la cada paleta tiene un valor de 55 dólares esta primera paleta es en tonos moraditos azulitos no la siguiente paleta se van como para los tonos así morados azules pero con más cobres más naranjas no no simplemente no 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 esperen esperaba mucho más esperaba mucha más además viene un iluminador líquido por un valor de 32 dólares me llamó la atención los delineadores para los ojos que son tipo kyle 25 dólares en negro y el otro en blanco viene una brocha 25 dólares y también viene con el iluminador y todo eso viene si quieres ser la caja el baúl de coleccionista tiene un valor de 250 dólares pero no la caja está hermosa los ojos de prensa y preciosos pero no 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 y también viene un all nighter powder por 34 dólares bueno vamos al siguiente lanzamiento este es de la marca artist culture que esta marca creo que es de mister daddy creo que le llaman o algo así se nos vienen con nuevos productos y sobre todo estas como que están muy de moda este los las bases en polvo yo no soy muy amante en las bases por lo que aquí tengo el de l'oreal y nunca lo probé fíjense aquí tengo de l'oreal y este me lo mandó kathy kathy pero redona me prometo que voy a ponerlo a un vídeo donde utilice productos ella 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 que todavía se tomó la molestia de ir al walmart buscármelo mandármelo y ésta no lo usaba al sorry and sorry perdóname pero prometo usarlo pero bueno artist culture viene con estas bases en polvo pero estas son como cuando tienen muchos tonos ok son en total cinco tonos que son cream puffs cream brulee scoony sweat caramel delight y brown sugar esto es lo hace ver como que fuera como para retocar durante el día tu maquillaje y así también viene déjenme ver también vienen con un primer que un valor de 32 dólares la base tiene un valor de 34 y lo que un aceite para los labios por un valor de 20 entonces está está interesante pero no sé creo que me llama más la atención el primer de este lanzamiento y ya por último hecho les dije que tenía otro lanzamiento de morphe y no se los dije el último lanzamiento es este de morphe que eso nos viene con la paleta 18 h sweet on who que es una paleta simpática y es una paleta bonita romanticona un poco veraniega con unos tonos pasteles está bonito 20 dólares últimamente me doy cuenta que este morphe le está pidiendo más ganitas a las paletas bueno y eso es todo en los lanzamientos de alta gama igual lo único lo único que se me va a pegar es esta sostenedor de mascarillas de este de la marca de cura libre eso sí me gusta y me llama la atención de ahí les digo que la decepción de la semana fue ver ese lanzamiento de prince para mi gusto ok pero aún no les puede gustar ok de sneak peek no tengo ninguno no encontré tal vez no hice bien la investigación y así a pero esto sí muero por decírselo y tiene que ver con giselle mis giselle que es la ceo y dueña de glam light que apareció en la última edición de la revista people en español donde salieron los 50 más bellos y ella le hacen una pequeña entrevista hablando de la creación de su marca y esto es algo muy pero muy pero muy hermoso de escribir algo muy hermoso en su página de instar en la página personal que dice contra todas las probabilidades en la línea perfecta para describir mi viaje gracias al más a casa people en people en español por compartir mi historia desde muy pequeña he tenido que superar obstáculos tras obstáculos creciendo mi madre y yo estábamos indocumentados dice recuerdo estar aterrorizada de caminar por los agentes de policía cuando era niña porque temía ser deportada solía preocuparme por no poder asistir a la universidad algún día mi madre trabajó en lugares de fábrica de malpago sólo para mantenernos a flote pero apenas sobreviviendo tuvimos que alquilar una habitación en nuestro departamento de dos habitaciones sólo para tener un techo sobre nuestras cabezas no dejé que mi situación me impida soñar mis sueños eran más grandes que mi presupuesto le dije a mi mamá un día voy a tener mi propia marca y vas a verme en revistas jajajaja no creo que ella me creyó sin embargo ese día finalmente está aquí apareció en su revista favorita y le envié dos copias qué historia para tan tan inspiradora imagínense de no tener nada de luchar de inclusive ser indocumentado en este país a ser dueño de una marca indie la cual está grande y en crecimiento porque es de estas marcas que prometen muchísimo y esto esto es muy hermoso de ver bichis él es una niña muy dulce tiene una niña hermosísima este he tenido el amor de poder haber compartido algunas palabras con ella y su historia es simplemente inspiradora y me encanta me encanta y para los que mucho hace muchos días hicieron un comentario este sobre mi esposo dice yo creo que después de maribel no trabaja porque es indocumentado indocumentado y esa frase me retumbó y no porque sea cierto mi esposo trabaja muchos de ustedes lo saben todos lo saben los que realmente me siguen y conocen mi vida pues saben que mi esposo trabaja en la frase dice yo no creo que él trabaja porque es indocumentado indocumentado quien ha dicho que el indocumentado no trabaja el incumentado es el que más se la parte en este país muchos de los indocumentados tienen 23 trabajos para poder llevarla no tienen idea hacia la persona que haya hecho ese comentario pues qué bobo qué clasista y qué tonto porque el hecho de que sea indocumentado no quiere decir que no trabaja el hecho que tiene comentado es sinónimo de que te la partes trabajando entonces historias inspiradoras como ella una persona que llegó a este país indocumentada y ver a dónde llegó es simplemente de aplaudir y gran inspiración y me voy a comprar la revista solamente por ella no soy fanática de este tipo de revista me han gustado si una que otra la compro pero esta creo que es digna de tenerla y yo sé que muchas marcas indies latinas un pronto van a tener esta oportunidad de aparecer en esta revista moro por ver a sugar en una de estas revistas marcas de la de nosotros como la de laura sánchez este la de jackie hernández y otras marcas latinas y más verlas así en una revista porque para eso estamos para eso estamos luchando para ser reconocidas en este medio de la belleza así que felicitaciones a giselle felicitaciones a gran life sin duda esto es maravilloso y pues ha sido todo por este miércoles de mar influencia no no hay mucho que me llamó la atención si me voy a comprar la paleta de gran life hoy más que nunca porque estoy orgullosa de que haya salido en la revista y ese holder de mascarilla de wish de wishful me mató me llamó la atención y me encantó pero quiero ver qué es lo que se le pegó a ustedes en su carrito de compra que les gustó cuál fue el lanzamiento que más le llamó la atención cuál fue el que dice hoy dios mío que se les ocurrió vamos a echar un chisme riquísimo riquísimo aquí abajito en los comentarios ok vamos vamos a echarle por ahí pero bueno si te gusta este vídeo regalarme dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues margen pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte no le explica la bolita de aquí abajito y aquí al ladito estoy feliz a mis últimos dos vídeos y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que yo te denuncie cada vez que tenemos vídeos nuevos y yo me despido de ti siéntate todo pero todo pero todito lo mejor del mundo pero conmigo hasta el siguiente vídeo y un beso muy pero muy grande y más van mis consentidos